El Gobierno de La Rioja avanza en la protección social. Trabajamos en el fomento de políticas públicas orientadas a las personas, al desarrollo del cuarto pilar del Estado de Bienestar y a fortalecer criterios de igualdad que aproximan los servicios y prestaciones a los riojanos con el objetivo de lograr una mayor calidad de vida. Trabajamos por corregir y eliminar aquellos obstáculos que producen desigualdades y provocan la exclusión, construyendo la respuesta pública con una mayor protección con criterios de calidad. Nos movemos en un modelo de prestación de servicios bajo el derecho subjetivo, con vocación de universalidad, que vincula no solamente a la administración regional, sino también a la administración local y que se engloba en un sistema integral e integrado de responsabilidad pública. En un modelo de gestión compartida con el tercer sector, que ha logrado el mejor equilibrio en la prestación de servicios. Servicios sociales en los últimos años se sitúa en el tercer presupuesto detrás de salud y educación y ha incrementado el mismo en un 60%. Un incremento espectacular pero también necesario, cuando se tiene la firme voluntad de desarrollar el mayor sistema de protección en servicios sociales. La comunidad de La Rioja, que es una comunidad reconocida por su nivel de vida, por su calidad de vida, por su desarrollo económico, es también una comunidad que queremos que se conozca, o una comunidad que apuesta por los servicios sociales. De ahí que el gobierno y su presidente hayamos apostado en los últimos años por dotar a esta comunidad autónoma de un sistema riojano de dependencia. Un sistema que llegue a todos los riojanos, a los más necesitados y a aquellos que necesiten una prestación para satisfacer sus necesidades de vida. Uno de los ejes principales son nuestros ayuntamientos, agentes de proximidad, de cercanía a los riojanos, generándose respuestas rápidas y eficaces. Para ello, se ha realizado una ordenación territorial apostando por la prestación de servicios por las mancomunidades. La planificación en el territorio hace que el ciudadano deba tener acceso a los mismos servicios y prestaciones independientemente del lugar donde resida. Hemos apostado por sistemas de información modernos, utilizando las nuevas tecnologías, por el incremento de trabajadores sociales y auxiliares administrativos, por el avance de la ayuda a domicilio, por dependientes, atención a familias en riesgo social, por servicios de comidas a domicilio, comedores sociales, atención a la mujer, servicios de orientación y mediación familiar, formación. El incremento presupuestario nos ha permitido garantizar una red básica con los ayuntamientos en el que los únicos beneficiados son y serán nuestros riojanos. Hemos puesto en marcha centros de día de tercera edad, residencias de ancianos, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros dedicados a discapacitados, toda una red que hace que La Rioja sea pionera, esté en la vanguardia y esté considerada también no solamente una comunidad de desarrollo económico, sino una comunidad también de un gran desarrollo social que hace que nos consideremos como una comunidad pionera, de primera línea, de cara a vertebrar y equilibrar y buscar la igualdad de oportunidades para todas las riojanas y para todos los riojanos. Nuestra preocupación por la infancia y la familia con ayudas para la adopción internacional, acogimiento familiar, política de conciliación, especial atención a la mujer víctima de violencia de género y atención a los colectivos más vulnerables, van configurando la arquitectura de nuestra política en servicios sociales. En el compromiso de seguir avanzando en la protección pública, hemos apostado por crear nuevos centros, por colaborar con las ONGs para la construcción y reforma de todos, lo que nos permite hoy en día tener infraestructuras modernas y de calidad y todo ello respaldado por una ley de servicios sociales de tercera generación que garantiza derechos, incrementa la protección y fortalece servicios y prestaciones para todos.